Te adoré, te entregué y te di lo que yo soy Me fundí en tu calor, hasta perder mi propio yo Te confié y te brindé, mi vida entera en su esplendor Mi juventud ya se agotó, total resúntame Me rompiste el corazón, me murió que sin dolor Pero me hice más fuerte, te entregué mi corazón Te burlaste de mi amor, eso cambió mi suerte Me rompiste el corazón, te burlaste sin dolor Pero me hice más fuerte, te lastimaste mi ilusión Te burlaste de mi amor, pero me hice más fuerte Te adoré, te entregué y te di lo que yo soy Me fundí en tu calor, hasta perder mi propio yo Te confié y te brindé, mi vida entera en su esplendor Mi juventud ya se agotó, total resúntame Me rompiste el corazón, te burlaste sin dolor Pero me hice más fuerte, te entregué mi corazón Te burlaste de mi amor, eso cambió mi suerte Me rompiste el corazón, te burlaste sin dolor Pero me hice más fuerte, pero me hice más fuerte Lástimaste mi ilusión, te burlaste del amor Pero me hice más fuerte Me rompiste el corazón, eso me hizo más fuerte Tú has jugado conmigo y tú tendrás tu castigo Me rompiste el corazón y eso me hizo más fuerte Yo que te daba todo lo mío y me dejaste vacío Me rompiste el corazón y eso me hizo más fuerte Amor que engañas, amor que matas Me dejaste el corazón partido Amor que engañas, amor que matas Me rompiste el corazón, te portaste de una manera indecente Me rompiste el corazón, lástimas de mi ilusión Yo ya he cambiado mi suerte Me rompiste el corazón y yo me entregué lo que venía de frente Me rompiste el corazón, me lo rompiste Pero me hice más fuerte Dile sal, dile, ¡Dile! Dile sal, dile sal, dile sal Dile sal, dile... Dile sal, dile sal, dile sal, ngay,o Dile sal, dile sal, nails sal.